Amistad Poblana Eres más en lo que espero Si mis ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito Dios y te haré de tu dulce pelo Llena junto miel a ver sus estos labios Que te esperan ansiosos de besos Si tanto no te animaras a verte al espejo Cuenta enterías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie como tú No necesito de nadie No necesito de nadie O sea, nadie más que tú No necesito de nadie Para que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los ángeles Tú, solamente tú Esta noche voy a verte porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Ay, amor Ahí está Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú